Hola, yo soy Lucas Fiubelli y hoy yo voy a enseñar a hacer un postre o un pastel que se hace mucho acá en Brasil que es de brigadeiro, que es un bocadito que se gusta mucho de hacer acá en Brasil y también para se quedar mejor yo voy a enseñar a hacerlo con las galletas de Oreo para empezar entonces vamos a hacer el brigadeiro que es un bocadito que se usa mucho, se gusta mucho en todas las fiestas principalmente de los niños ahí en Brasil entonces para hacer el brigadeiro vamos a poner en una olla acá una lata de leche condensada después vamos a agregar dos cucharadas de cacao, una cucharada de manteca o mantequilla y también vamos a agregar 200 gramos de crema de leche vamos a mezclar bien todo y vamos a llevar al fuego acá yo voy a hacer esta receta dos veces, en la primera vez vamos a hacer como si fuera una crema de chocolate, un relleno de chocolate entonces vamos a cocinar hasta este punto que se quede como una crema y después vamos a sacar y vamos a dejar enfriar después vamos a hacer esta receta nuevamente vamos a dejar un poquito de tiempo más acá en la olla ¿por qué? porque yo quiero que se empiece a sueltar del fondo de la olla en este punto que yo estoy mostrando para usted entonces cuando llegar a este punto vamos a poner acá un plato y vamos a dejar enfriar para después utilizar acá yo tengo un bizcocho de chocolate listo y si usted quiere aprender esta receta puede clicar en acá arriba a donde yo enseño como hacerlo todo paso a paso y ahora voy a hacer ok, en los bordes vamos a cortar este bizcocho al medio y después en los bordes vamos a pasar un poquito del brigadeiro que está más blando como una crema, entonces vamos a pasar acá en todo el borde y después vamos a pegar algunas drayas de chocolate para dar la terminación del pastel después de eso vamos a hacer la misma cosa con la otra mitad del bizcocho pero en la otra mitad yo voy a pasar la crema de brigadeiro en los bordes y también la parte de arriba y vamos a pegar las drayas también, entonces ahora tenemos estos dos bizcochos ya listos vamos a empezar el montaje, para hacer el montaje yo voy a poner acá un poquito de almíbar para dejar el bizcocho con más humedad este almíbar que yo estoy utilizando es un almíbar de cerezas pero usted puede utilizar lo que quieras y en el borde vamos a poner un poquito de la crema de brigadeiro y después yo tengo galletas Oreo que vamos a cortar en medio y vamos a pegar en vuelta después de eso vamos a poner un poquito más de brigadeiro y vamos a pegar las galletas en vuelta vamos a rellenar con el brigadeiro y vamos también a quebrar acá en trozos las galletas poner como relleno también y vamos a hacer la terminación con un poquito más de crema de brigadeiro por arriba vamos a poner la otra parte del bizcocho por arriba y después vamos a hacer la decoración con brigadeiros y con galletas para hacer el brigadeiro vamos a hacer bolitas, yo voy a utilizar un poco de manteca en mis manos y vamos a hacer bolitas del brigadeiro y vamos a utilizar acá pasar en las dragias y después vamos a utilizar un poquito también de brigadeiro para pegar las galletas de Oreo arriba del pastel y vamos a hacer la decoración con los brigadeiros intercalados y acá tenemos un postre muy sabroso, muy rico que si su familia gusta chocolate van a encantar con este postre y usted puede hacer para sorprender ellos o también para hacer para venta y si usted no es suscrito a mi canal suscríbase ahora mismo y clic en la campanita para recibir una notificación toda semana tenemos videos nuevos acá para usted y usted también puede dejar acá abajo un mensaje me diciendo que postre que más te gusta cuál es el sabor del postre o cuál postre o budín o pastel usted quiere aprender acá en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!